Querido yo, no sé dónde has estado, pero te echo de menos Escribo esta canción por si vuelve a tu memoria Tu sonrisa contagiosa, tu amor por hacer las cosas La creatividad que fluye por tus venas y esa luz que muchos ven Esa luz que es tan tuya, sigue siendo tuya Lograste tantos sueños que creían imposibles Y en el medio aún queda un vacío Entregaste tanto amor a los demás, quedándote en último lugar Pero ya no más buscabas sentirte amada, valorada, necesitada Y recibir lo que no te dabas a ti Pero ya no más Hoy está bien llorar, no siempre ser la fuerte